A las 13 y 8 minutos vamos a saludar a Manuel Mariño. Manuel, muy buenos días. Hola Eva, buenos días, ¿qué tal? Muy bien, yo con todo preparado para conversar con usted y me imagino que usted y todo el equipo preparándolo todo para esa cita nacional y con expertos internacionales que va a tener lugar pues antes de que finalice el mes de enero, ¿no? Sí, empezamos la tercera formación de instructores de Mindfulness en Santiago que dura de enero a julio y empezamos el último fin de semana de este mes con Javier García Campallo que es el referente nacional, es el director del Mindfulness, el máster de Mindfulness de la Universidad de Zaragoza. Estamos con él. Estamos hablando de algo que, fíjese ustedes, en los últimos tiempos se escucha muchísimo hablar de esto, hay muchísima gente que habla de las grandes ventajas y estamos hablando realmente, Manuel, de una filosofía de vida, ¿no? Bueno, el Mindfulness realmente es un estado de la mente, ¿no? Es un lugar dentro de nosotros mismos que habitamos todos en algún momento, ¿no? Y a la vez también es una técnica que permite alcanzar este estado, ¿no? Es una técnica psicológica también que tiene mucha evidencia científica actualmente, sobre todo en las áreas de neurociencia, que es donde más se está investigando en los últimos años, ¿no? Y es una técnica que se utiliza mucho para el manejo del estrés y se usa en el mundo de la salud, de educación, empresa, para mejorar el bienestar personal y para prevención de enfermedades físicas, psicológicas, ¿no? Y eso es, fundamentalmente, se basa en el manejo de la atención. Depende de cómo manejemos la atención, podemos gestionar de una manera más adecuada nuestras vidas. Fijaos, es que antes estábamos hablando del sedentarismo del cuerpo, ¿podemos hablar del sedentarismo del alma también? Sí, podemos hablar del sedentarismo del alma. Poder al mente. Sí, el tema es que el Mindfulness es un estado muy activo, aunque parezca lo contrario, porque necesita que la atención esté continuamente ahí. Y para ello necesitas, inicialmente, hacer un esfuerzo. Luego, como consecuencia de ir habitando cada vez más en este lugar en ti, esto se va permeando y se va integrando más en tu vida, en tu día a día, ¿no? Porque el Mindfulness lo importante es que te sirva y te ayude en tu día a día, ¿no? No solo cuando practicas, sino en cada momento, porque si no, no tiene sentido, ¿no? Bueno, de hecho, se va a poner un programa pionero en Galicia en marcha. O sea, que yo me imagino que esto atraerá la atención de mucha gente de otras comunidades, ¿no? Y decíamos al principio que era un programa elaborado para expertos y con participación de expertos nacionales e internacionales. O sea, que la verdad es que hay ya mucha gente que está preparada en esto, en este campo, ¿no? Sí, es un programa abierto a todo el mundo, ¿no? Es el tercer año que lo hacemos. Lo hacemos de la mano del máster de la Universidad Zaragoza. Y la verdad es que es muy curioso. El primer año había una mujer, una neuróloga de Argentina que venía cada mes a una formación desde allí, ¿no? Y el año pasado tuvimos gente de distintos puntos de España. Y este año, sí, también esperamos. Está abierto a todo el mundo. Hay mucha gente del ámbito de la salud, de la educación que suele venir al programa de formación. Pero está abierto para todos, ¿no? No necesitas tener ningún conocimiento previo porque de eso se trata, de formarte para ello, ¿no? Para poder aplicar luego el mindfulness en tu día a día o en grupos. O en tu trabajo. Ha abierto a todo el mundo, pero ¿vale todo el mundo, entonces? Claro, porque es una técnica que se aprende, ¿no? Se aprende y se desarrolla con la práctica. No es algo raro, es algo muy sencillo. Pero hay que simplemente conocer cómo se practica, cuáles son las prácticas, las técnicas. Y todo el mundo puede aprenderlo, todo el mundo puede utilizarlo. Y todo el mundo puede hacer de su vida, que su vida sea un poco más libre. Porque esto es una de las cualidades del mindfulness. Te hace ser un ser humano más libre porque la base del mindfulness es que vives mucho menos en la reacción. Y vives mucho más en la acción consciente. Con lo cual, si eres consciente de lo que haces, eres más libre, ¿no? Pues esto será en este primer trimestre de año. Se prolongará hasta julio también. O sea que escucharemos mucho hablar de este tema. Gracias a Manuel Mariño, que es monitor de Mindfulness. Muchísimas gracias por atendernos. Y que lleve usted un buen curso con buenos alumnos. Gracias. Muchas gracias, Eva. Gracias. Un saludo. Buenos días.